Seguimos con más del COVID-19 porque en medio de esta pandemia existe escasez de abastos, entre otros artículos de protección personal, por ejemplo. Bueno, existe una organización en Connecticut que busca brindar una mano de ayuda y un granito de arena a la sociedad. Nuestra compañera Solangi Sosa tuvo la oportunidad de investigar y nos presenta los detalles en el siguiente reportaje. Mientras los casos en Connecticut siguen en aumento por la crisis del COVID-19, la organización Make Heaven quiere ayudarte a ti y a la comunidad a protegerte cosiendo tus propias mascarillas desde casa. Si no necesitas comprar las cosas, puedes encontrar las cosas en tu casa. Esta fundación Si fines de lucro se une a la batalla contra el coronavirus creando talleres de aprendizajes virtuales donde puedes aprender paso a paso cómo crear tus propios equipos de protección. Hay los videos y también instrucciones para hacer las mascaras. Además de proveerte con materiales gratuitos, esta entidad te conecta con organizaciones locales como centros médicos y hospitales a los cuales puedes donar. Una importante tarea la cual puedes hacer entre toda la familia. Es importante hacerlo ahora porque COVID es muy mal y el máscara puede ayudar. Miembros de Make Heaven nos dicen que continuarán trabajando para suplir a los cuerpos médicos con estos equipos. Si usted quiere ayudar, simplemente pase a nuestra página de web telemundo nuevo inglaterra.com. Desde New Haven, Solange y Sosa, Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra.